El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Cuando Jesús salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el nazareno se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia Jesús. Él le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es una de las lecturas que a mí por lo menos me apasiona hermosísimo, ¿verdad? Porque concluye con lo que fuimos reflexionando en estos días, que nos hablaba de la riqueza, pero sobre todo la riqueza entendida como generosidad. Ve a la yasura ya, solamente cuando somos generosos, cuando nos donamos a los demás, decíamos que podemos hacer maravillas para nuestra vida, para la familia, para la comunidad y sobre todo tanto necesitamos para nuestra comunidad grande, que es nuestra nación. Aquí, entonces, tendremos el milagro de alguien, Bartimeo, dice, ¿cuándo es Shai? ¿Cuándo es Shai? Ah, entonces por eso concluye, concluye. El milagro que nosotros hoy necesitamos, queridos hermanos, para nuestra vida cristiana es dejar la ceguera, que el Señor cure nuestra ceguera. Daya yehesha cuaibu, ya debo anivellare, con la misma expresión de la Biblia. Dere yehesha cuaibu, da ya yehesha cuaibu, viste, mirarse por dentro, mirarse al espejo, reflexionar sobre sí mismo. Vaya velan de yehesha cuaibu, hey, la gente, allá. Bueno, y esto es lo que aquí te quiero enseñar. Bartimeo es simplemente un signo para nosotros a través de esta narración, de este episodio que se nos narra, para que nosotros entendamos que nosotros somos Bartimeo. Daya yehesha cuaibu, estamos ciegos, ni andenesatú, ante la realidad del mundo. Y aquí hay otra cosa, una gran multitud que le acompaña a Jesús. Al enterarse de que pasaba Jesús, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, te empie de a mí. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que estamos ciegos. Porque si no, que no le vamos a pedir a Jesús. Si nosotros, shei qua paoi, shei naikote mei, shepea, shea moa. Entonces, quiere decir que, da ya yehesha cuaibu, seguimos ciegos y seguiremos ciegos. Se puso a gritar. Ahora, miren que nos va a ser muy difícil, queridos amigos, salir de esta situación. Porque muchos lo reprendían para que se callara. Muchos, queridos hermanos, nos van a reprender para que nos callaran. Entonces, hacemos toda una rosca. Uno que le pasa al otro. Entonces, por eso es que queremos una rosca cada vez más grande. ¿Verdad? Queremos en todos los poderes. Tener todos los poderes. Para poder manejar, ¿verdad? Entonces, si aquí no funciona y si alguien me va a juzgar, no, tranquilo, vamos a ser socio hoy. Allá, entonces, ah, no, no, peado de cita, voy a botar la ley que yo necesito para eso. ¿Entendiste? Bueno, pero eso no funciona. No, 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 peado de cita. No, no, peado de cita. Ya eres coa moña de socio, peado. ¿Se dan cuenta? Entonces, la multitud que te va a hacer callar, no puedes decir. Nosotros tenemos que aquí, entonces, al unísono, porque o si no, no vamos a poder hacer nuestra transfugueada. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, hijo de David, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Ojalá que nosotros digamos esto, ¿verdad? Jesús entonces se estuvo y dijo, llámenlo. Miren qué interesante. A nosotros el Señor nos pide que le llamemos. No, Jesús quiere que nosotros como comunidad actuemos. Pero primero nos detiene y nos dice. ¿Hasta cuándo nuestros indígenas seguirán viviendo de esa manera? Sin educación, sin escuela, en las calles y así. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice justamente la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo seguiremos de esta manera, Señor? Sé y acero y averdela en el aspecto social. Nosotros nos preocupamos, ¿saben de qué, queridos hermanos? Y que está bien también, pero tiene que redundar después en beneficio de la nación. De dónde vender esto, dónde comprar esto, dónde hacer esto, cómo producir. Pero no nos interesa después el hermano, la persona, incluso a quien le sacamos de su tierra. ¿Entienden? Es interesante, ¿verdad? Mirar un poco. Interesante, digo, yo para mí es triste. En realidad tendría que decir, tendría que cambiar esa frase. Es triste, ¿verdad? Que nosotros estuvimos así. ¿De dónde peán? Aquí, aquí todo parece que son solamente la economía, la economía, la economía. Y entonces no miramos el aspecto de la humanidad. Antes que nada somos humanos. Somos hijos de Dios. Eso, lo que necesitamos mirar. Para ese violandalleje, aquí estaba Artimeo. Entonces, si no nos damos cuenta, nunca vamos a gritar al Señor. Señor, ten piedad de nosotros, de nuestra gente, de nuestro pueblo. Dañásemos, ahí me son. Y entonces por eso dice, dale, ustedes son, les detuvo a la gente, llámenle, tú. Ustedes se tienen que responsabilizar. Y aquí parece que se dan cuenta, se van y le dicen, ven, levántate, ánimo, ven, te llama. Y ahí recién, queridos amigos, es tan importante el ciego arrojando su manto. Esto quiere decir que Él también se pone en esta actitud de querer ser curado. Porque eso es importante. Nosotros tenemos que tener ese deseo de ser curado. Arrojar el manto quiere decir desnudarte de todo aquello que te está oprimiendo. Y entonces se puso de pie, de un salto y fue hacia Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? La pregunta retórica que siempre encontramos en la palabra de Dios. Y vamos a responder hoy también al Señor. Que vea, Señor, que nuestra nación pueda ver. Que nuestros gobernantes vean esta realidad. Que cada uno de nosotros como iglesia veamos las necesidades y podamos trabajar por el bien común. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!